La Biblia de la Moda ha dado su veredicto y ha elegido a una de las actrices revelación del momento como la mujer mejor vestida. Ella es rubia y tiene una figura envidiable, pero de lo que no cabe duda es de que su estilo es lo que ha conseguido conquistar a Vogue. Enma Stone ha sido alzada como la mujer con más clase de 2012. Esta conocidísima publicación ha dejado a un lado las consagradas figuras de la moda para dar paso a las nuevas generaciones. Lejos quedan ya la alemana Claudia Schiffer, la brasileña Giselle Bündchen o la americana Sienna Miller. La lista está formada por mujeres jóvenes que están haciéndose un hueco. Las casas de moda más importantes se pelean entre ellas para que ellas vistan sus prendas. La revista recoge a las 10 mujeres estadounidenses con más estilo. Pero nos tenemos que desplazar hasta el puesto número 7 para encontrarnos a otro de los rostros más reconocidos del mundo. El extraño estilo de Kristen Stewart también ha conseguido colarse en esta lista. Una belleza singular que también ha reconocido la firma francesa valenciaga al elegirla como una de sus musas. En los 10 primeros puestos de esta lista no se encuentran rostros conocidos sino bellezas que están comenzando a pisar fuerte sobre alfombras rojas. Los jóvenes talentos parece que llegan para quedarse.